No, 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 no te gustes, Ana, yo te cuido. Elsa, ¿pero qué hiciste? Se está saliendo de control. Fue un accidente, como lo siento, Ana, está helada. Ya sé a dónde tenemos que ir. ¡Milmo! ¡Rápido, Sven! ¡Sven! ¡Por favor, ayúdenme! Es mi hija. ¡Es el rey! Y la reina. ¿Trolls? No me dejas escuchar. ¡Qué tiernos! ¡Ay, voy a conservarlos! Sus poderes, ¿vienen de nacimiento o hechizo? De nacimiento, y están creciendo. Acérquela. Por suerte, no fue su corazón. El corazón no es nada sencillo de alterar. Pero es sencillo convencer a la mente. Haga lo que sea mejor. Yo recomiendo suprimir toda la magia. Incluso los recuerdos de la magia para estar seguros. Pero tranquilos. La diversión se quedará. Se pondrá bien. Pero va a olvidar que tengo poderes. Es por su bien. Escúchame, Elsa. Tu poder seguirá creciendo. Hay algo muy hermoso en él. Pero también muy peligroso. Tienes que aprender a controlarlo. El miedo será tu enemigo. No, podemos protegerla. Ella lo controlará, aprenderá. Hasta entonces, cerraremos las puertas. Reduciremos la servidumbre. Limitaremos su contacto con las personas. Y esconderemos sus poderes de todo el mundo. Incluyendo a Anna. Elsa. Elsa. Y si hacemos un muñeco, ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás. Hermana Sal, parece que no estás. Solíamos ser amigas. Y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco. Déjame en paz, Anna. Ya me voy. Los guantes te ayudarán. ¿Ves? Esconde. No has de abrir. Tu corazón. Y si hacemos un muñeco, en nuestra vicia hay que pasear. Tu compañía hace falta aquí. Con los retratos yo empecé a conversar. No te rindas, Joan. Es algo aburrido, solamente ver las horas de decir tic-tac.